Hola, amigos, qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Filipe, of course, en Twitter y esto es mi canal en YouTube, donde subo todo aquello que tenga que ver con el tema de lo LGBT discriminación, mi vida trans y dudas y todas las cosas que me dejen en los comentarios. Acá recuerden que al final del video leo todo lo que se haya dejado en el video anterior para responderlo, pero los invito también a ustedes a ser parte de la comunicación. Hay cosas que alguien escribe, que a lo mejor alguien más a una respuesta y para eso estamos todos juntos. Hoy quiero hablar de un tema que me trae ligeramente conflictuada hace como unas semanas, literal unas semanas para los que siguen este canal. Saben más o menos algo de lo que estoy hablando, por lo menos han visto que he estado por aquí, pero yo un poco y justo tiene que ver con mi propio sentir de quién soy yo como una representante de esta justicia. Lo digo porque muchas veces se ha acercado a gente conmigo y me dice hoy hicieron un meme de mí, se burlaron de esto, aquello y yo muchas veces he hablado en este canal acerca de algo que me gusta llamar el karate verbal, que es de cierto modo aceptar el insulto por afuera, no necesariamente por dentro. Pues sí, soy puto y que para que desarmes un poquito a la persona que te quiere ofender. Todo salió a luz hace muy poco cuando comencé a hablar con Perra y Media, que es un medio que se dedica explícitamente a hacer bufes, memes, bromas, etc. Yo lo veía como no bullying, sino un modo de criticar un poco a esta audiencia y este medio que está tan acostumbrado como el sistema de adulación. Muchas veces, hasta yo incluida, nos metemos como en el tren de esta persona es perfecta y yo haga lo que haga, lo voy a querer y adular. Yo, por ejemplo, tengo un cariño. Yo creo que hasta irracional a todos los contenidos de Pepe y Teo. Que además los quiero mucho a ellos, han estado en mi casa, yo los he visto en una cantidad de lugares y de repente que aparece alguien que dice voy a ver cómo sistemáticamente trato como de bajar un poquito los humos que hay detrás de todo esto y es que es una cantidad de bromeo pesado, como cuando dos hermanos ya se la llevan más pesado de lo que se ve como un poco sano. La verdad es que los memes que se hacen de mí están divertidos. Los memes que yo veo, los demás me parecen divertidos. No sé si es para sentirse ofendido. Evidentemente, y viendo los comentarios y los resultados de lo que aparece en el canal de Perra y Media, si veo que hay una cantidad como de resistencia de gente diciendo no puedo creer que escribes esto, aquello y demás. Y yo en mi mente, como un poco más cuadrada, quizás o sistemática, me senté a pensar de dónde sale ese sentir de insulto y qué significa. Y en ese entonces, de hecho, tuve una plática con YouTube donde me decía no es posible que se permita el bullying online así tal cual. Es que el problema es que lo que para ti es insulto para mí no. Y quién decide? Y ese es el problema. Quién decide qué es un insulto? Porque si nos sentamos en la posición de todo lo que me haga sentir mal, sentir es un concepto que no es universal y por consecuencia tenemos problemas donde una persona está diciendo sí, pues es que eso la verdad no se debería decir y la otra no en lo personal. Si me gustaría decir que en la comunidad LGBT hay un caso extremo de súper mala autoestima por mil motivos. Y ahí sí, bullying, gente que nos dice que no es gente que nos saca trabajo, gente que nos trata mal en la casa, familia, etcétera, bla, bla, bla. Y estas cosas que ser fenomenalmente dramáticas como lo que pueden ser realmente dañinas para nuestros cuerpos y nuestras formas de ser. Y entiendo de dónde viene esta baja autoestima. La viví y a fin de cuentas yo también salí de un closet y viví estas cosas. Y en eso no me parece tan padre que exista alguien que esté sistemáticamente haciendo modos para que nos sintamos mal los unos de los otros, o sea, que nos saquen a relucir lo que podrían ser verdades de cierto modo. Mis memes en perra y media, por ejemplo, sacan a luz la cantidad de muecas y cosas que digo y no sé si estuvo tan cool, pero de todos modos colaboró y le entro al juego porque siento yo que me genera más fortaleza, que existe la sopa y existen esos otros shows donde la gente habla mal el uno del otro. Esto lo dejé de dormir y de hecho me desconecté un poquito porque yo tuve un momento donde me comencé a sentir un poco. Ya no entendía bien como que cuál es mi relacionar con lo que yo estoy haciendo. Aparte de hacer mis videos y comencé a pensar un poquito en si yo debería estar presente en medios o no explícitamente hablando de los transos y debería estar en medios de lo mío, que es tecnología y videojuegos y diciendo que soy trans para generar ese espacio de visibilización, que es lo que estoy buscando hacer a fin de cuentas. No, yo lo que quiero es poner una persona trans en un espacio muy visible para que la gente aprenda qué chingada madre hay gente LGBT en el mundo. Pero esta semana sucedió algo muy bello que me trajo a luz un poquito más de información acerca de todo esto que traigo revolteando en la cabeza y les doy un poquito de fondo de la historia. En una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, en Yale, acercándose a Halloween, pasaron un correo electrónico diciendo que les queremos avisar que por favor sean muy cuidadosos con lo que usan como su disfraz, porque hay gente que se puede ofender por ciertos disfraces y si tiene toda la razón. De cierto modo, yo no me encontraría muy cómoda si de repente veo que una persona llega con un disfraz que dice transexual y un pene inmenso caminando por todos lados. Y qué feo que se ve eso. Puede ser algo que le rasca un poquito a miedos míos. Lo que acaso es un profesor que enseña una materia en el tema rechazo y racismo, creo que hasta religión, que no sé si también es vicerector o rector, pero es una persona como de poder en Yale. Escribe un mail diciendo Oigan, la neta, 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 no es momento para que nosotros tengamos que controlar nuestro lenguaje. Eso sí es insulto para la gente con la que queremos defender. Entonces levantó todo tipo de quejas y comentarios y eventualmente hicieron una protesta en Yale y todo se redujo a este video. Lo que ha dicho es que me siento por causar tu dolor. Es que es diferente. Es diferente, en realidad. Es diferente de la declaración de lo que me siento. Es una gran diferencia entre los dos dos. ¿De alguna manera? Do you stand behind the same? Sí, sí, sí. Pero esa frase no significa que es muy importante. Especialmente cuando es ofensivo. Even cuando es denigrae. Even cuando es denigrae. Even though I no agree with the content of the speech. I have the same objections to the speech that you do. The same ones. y me salto porque justo lo mismo que yo discutía con un youtuber cuando yo le dije yo soy probufe y en cierto modo la posición y lo que yo aprendí viendo este video es que él dice si yo salgo a proteger el lenguaje de todo el mundo porque ustedes como etnia o como grupo se pueden ofender pues quiere decir que yo asumo que ustedes son más débiles y no se pueden defender eso me cayó como una bolsa de ladrillos eso es el problema que nosotros estamos por debajando nuestros sentires y nuestras capacidades y en eso decimos por favor defiéndanme porque yo no soy capaz de defender ni mi posición ni la de mi grupo y eso en sí es una forma de racismo y rechazo y luego se comenzó a hablar mucho acerca del tema de la libre expresión así que me di un pequeñito clavado de cuál es la definición de libre expresión y por lo general cómo se aplica y me voló los sesos básicamente el concepto de libre expresión es que no se crearán leyes para que el gobierno trate de silenciar a grupos pero de ahí en adelante no dice absolutamente nada de que se debería de moderar lo que se está diciendo cosas que no hace la libre expresión estar completamente desconectados de que lo que se dice tiene consecuencias por supuesto que puedes criticar a alguien por supuesto que puedes humillar a alguien por supuesto que te puedes burlar y bufar de alguien y por supuesto que estás exento a que tu anonimato sea violado no hay absolutamente nada en ley que prohíba a los demás de buscarte porque eso viola tu libertad de expresión y donde nos deja todo esto pues evidentemente primero tenemos que considerar que como comunidad LGBT hemos estado muy expuestos al bullying entonces por consecuencia no no está padre andar por la vida dándole golpes a los demás solamente para hacerlos sentir mal o cosas de este corte y si está bien que de vez en cuando las bromas sean relativamente neutralizadas o que no se pasen de verga en algo que quizás pueda ser el movimiento del bufesano si nosotros nos sentimos ofendidos por algo no necesariamente la posición debe ser voy a coartar tu palabra lo que hay que hacer es investigar internamente por qué me insultan estas cosas y por qué me siento más pequeño cuando la realidad deberíamos estar en capacidad de aguantarnos el putazo porque si realmente no nos amenaza nada entonces tampoco nos debe de insultar y el que nada debe nada teme y esto es lo que está pasando cuando nosotros comenzamos a evidenciar que hay bufes muy extremos he visto casos de acosos durísimos al pobre de sahit se la pasan buleándolo por cosas que yo digo ni se lo merece a mí me escriben con una cantidad estupideces acerca de esto es de este género y es de este otro género y demás siempre digo quiénes son estos defensores del género que vienen acá a contar la realidad les confieso todo corazón que muchas veces yo me presento por la vía tratando de mostrar la mayor claridad y transparencia con todo lo que soy yo si yo admito que yo soy hombre y mujer al tiempo pues entonces qué pedo porque venga alguien me dice parece hombre pues sí güey fui hombre soy hombre también ahorita si quieres no tengo ningún problema no me molesta y en eso también he visto que hay mucha gente que de repente le huye y tiene muchos miedos bajo situaciones donde puede que esté tratando de esconder algo y los evidencie cuando los se burlan de ellos en este tema pero la verdad el caso es que si digamos que logramos callar a una persona que está haciendo cosas molestas troll lo re que te prometo que van a salir otras tres que se van a encargar de buscar la misma atención o de decir las mismas cosas y lo único impresionante acá es que los malos chistes de repente se vuelven buenos cuando todo el mundo se comienza a quejar y no hay humor que no ofenda a alguien de un modo u otro y si para responder al preguntando que youtuber por eso es que soy porque prefiero dejar que todos digan lo que quieran decir y nosotros hacernos más fuertes que al revés pedir defensas y asumir que nosotros somos chiquitos e incapaces de defendernos y lo único que hace falta acá entonces es que logremos aprender a querernos de cierto modo para que dentro de la comunidad si alguien está bufando pues también existe un grupo de apoyo del otro lado o para que nosotros encontremos esos caminos para esto no me molesta más bien molestos que tengo 10 mil millones de notificaciones y no sé qué pero que me digan a mí que soy una vestida hey la neta me viste para salir de casa qué pedo que les digo la banda es muy loca a veces y a mí me divierte ver cuando hacen todo tipo de locuras entonces se pone peor que opinan ustedes de los insultos y el buffet vámonos con las preguntas felipe quintero pregunta que si puedo mostrar cómo era yo antes del cambio es muy fácil solo ponen google mauricio pastrana pero si no aquí te da una fotito a qué rubio quien me consta que es una persona que se viste y se ve fenomenalmente linda cuando está vestida nos cuenta que luego de salir del clóset y lidiar con su mamá a la hora de salir del clóset y luego le confesó que ahora entiende su madre que estaba molesta porque a siempre le gustó vestir muy varón y no la dejaron entonces por consecuencia a su hijo lo va a obligar a vestirse muy varón y le quedó más complejo un recordatorio de que también los padres están pasando por cosas david díaz castro dice que le gustan los niños pero que no se identifica porque también usa tacones y el pelo largo y esas cosas que le deprime david calma no te tienes que definir para distinguir cuáles son tus alegrías y dónde vienen y estas cosas así que ten paciencia y más bien acepta que lo que sea lo que sea no tienes que tener una etiqueta perfecta para saber exactamente cómo son las cosas y con eso ojalá y te logres dar como espacio de soy yo eres el día sánchez nos recuerda que debería haber un día donde no es necesario salir del clóset estoy totalmente de acuerdo ojalá pronto y espero mucho por nuestras próximas ocasiones un personaje anónimo quien pidió que borráramos su nombre del vídeo dice que salió del clóset pero no sabe exactamente cómo cuándo dónde que vive y pues que no sabe cómo acercarse con los padres y si les es que estoy en exploración yo te recomiendo de no dar espacio a dudas y preguntarte bien por qué saliste del bueno porque quieres vivir con tus padres y demás pero la verdad 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 es que está bien está muy bien yo creo que toda la vida estamos en exploración y en últimas lo que puedes hacer un experimento quizás es darles una posición muy sólida soy gay y después cuando explores y encuentras qué otras cosas te gustan pues se lo añades a ellos como si es que eso es lo que hago pero en últimas trata como decirles es que es mi moda son mis cosas este así es como me visto así es como me hago espero te sirva la pregunta qué pasa cuando la relación con tus padres está fracturada será necesario negociar aún cuando esto ocurre te digo algo honestamente el derecho es más fácil cuando está fracturada porque ya no hay tanto sentir sino más bien es como sólo el negocio el business entonces casi casi que puede ser un poquito más café y decirles así de entrada mira es lo que es no tienes espacio y aquí son las cosas hay en vez de llegar y es que mira quiero proteger tus sentimientos y los miedos en últimas recuerda que esto es no más un punto de comunicación y ojalá y hacer re bien las cosas después pero siempre y cuando toda la información esté en la mesa va a ser más fácil preguntas hacer a día cuál es el intersexual y cuir o cómo se le dice a los papás que si es pansexual pero no es como una persona que le gusta a ver cómo o qué mira intersexual es una persona que nace y por motivos vitales o por motivos cromosómicos quizás pueden tener o distinguir ambos rasgos estereotípicamente masculinos o femeninos y en últimas es una posición digamos trans donde pueden casi casi que elegir a crecer o más adelante no es una situación donde no se le puede terminar y asignar un sexo al nacer con certeza tanto así como nos habrá tocado a muchas más otras personas es raro encontrar gente intersexual son personas bellísimas eso sí pero salir del closet si eres pansexual yo mira para la banda que no sabe si dices pansexual o bisexual es lo mismo para la banda que sí topa pues pansexual es como si quieres verlo una persona bisexual pero que acepta todo gente que ni siquiera se identifiquen géneros mientras que bisexual obliga a que exista un binario es hombre o mujer nada en la mitad sabes esas cosas y en cuyo caso mira salir del closet capaz y lo que lo tienes que decir a tus padres es ellos estarán de acuerdo con que seas heterosexual pues diles que eres también homosexual o que estás viendo un niño ni siquiera soy homosexual sino que puedes salir con un niño y no pasa nada y después sales con otra persona y tampoco debería pasar nada juliana dice que la psicóloga le recomendaría empezar hasta los 20 mira conozco y sé muy bien cómo son las cosas en colombia y te digo que vale la pena somarte por más lugares te recomiendo mucho que busques a la gente liberarte LGBT están así en twitter y creo que en facebook también liberarte LGBT que te pueden guiar un poco más acerca de cómo son procesos yo creo que con un poquito más de certeza y de todos modos iría si comienzas a los 20 todavía estás arrancando muy temprano yo arranqué a los 28 y hay gente que arranca aún más allá y el tema es lo que se debería hacer cuando eres joven no es hacer el reemplazo hormonal sino solamente bloquear las testosteronas porque lo que quieres hacer es casi casi no pasar por pubertad y ver y organizar las cosas mientras tanto y ya en últimas te pueden guiar por esto si te pueden ayudar con esto si tanto una pasadita búscatelo liberarte LGBT que te dé una manito algo que rizosa dice que tiene una posición donde ya hizo pases con su familia pero la homosexualidad se volvió tabú te digo algo dices justo antes de una relación muy chida con mi mamá pero vemos la homosexualidad es tabú yo creo que no sería tan chida tu relación entonces si no se pueden decir cosas así falta falta algo y yo preferiría que yo soy una atascada a veces acelerada yo preferiría romper ya sabes decirle oye quiero hablar de esto así sea con un niño no me devuelve la llamada para que esté presente el tema porque si no luego te decepcionas más si pasan cinco años más o diez años más y resulta que nunca les gustó y que nunca se habló y estas cosas como que si sientes que está presente tíralo a la mesa sutilmente como ay mamá de dios me voy a casa de mi novio o estas cosas para que para que sepan y sientan y a lo mejor por el mero respeto que tienen una relación chida se sale del tabú y por medio es una posición de entendimiento te desea mucha suerte con eso en medio pacheco pregunta cómo sabes si llegan a hacer la negociación pues cuando te lo dicen si lo hacemos no no lo hacemos lo que sí es cuando ya ves que tienen la intención de darte a ti la razón con otras cosas para hablar gabriel va de proponer la situación muy entretenida que yo creo que también puede tener la razón dice como hay muchas muchas trabajadoras sexuales que la pasan tomándose con hombres que ya están casados y no quieren compromiso y demás pero que quieren estar con una persona trans si estos hombres no luego serán los padres que le dan lata a sus hijos hijas cuando van a salir del closet y van a decir es que quiero ser una mujer trans y ellos pensarán en su cabeza yo me he acostado con sexo servidoras trans no entiendo es muy posible y te digo algo yo por eso me la paso diciendo pinche closet que rudo que es el closet y como nos toca lidiar con esto si la verdad verdad es que es muy posible que nuestros padres todo lo que sepan de lo trans es por sexo servicio y por eso hay que hacer mucha visibilización pregunta josé dávalos para mí que es el amor y cómo cómo funciona la vida con pareja yo hay muchos modos de ver el concepto de amor para mí yo creo que donde más inscribo la validez de una posición amorosa es donde hay sacrificio sin entregarse y me explico porque hay parejas que se unen y de repente se vuelven una y se olvidan de lo demás y las dos están en sacrificio y se acaban odiando mucho porque desde yo deje de hacer esto por ti y yo deje de hacer aquello por ti y en últimas la unidad se supone que la unión pues de cierto modo superan las cosas que se sacrifican yo prefiero más bien el caso de las parejas que se unen y siguen por su camino o sea que igual y ojo puedes quitar una no pero pero el caso es que por ejemplo en vez de yo dejé de hacer comedia por ti y la otra persona yo dejé de programar por ti estas cosas es juntas uno hace comida atrás hace programación pero luego a lo mejor se cruzan caminos y vuelven se cruzan y salen y a veces se alejan y vuelven pero en últimas se siguen buscando aunque no lo necesiten por eso me gustan más los acuerdos que no son contractuales sabes como que el matrimonio está bien pero pues es un papel que dice estás obligado de ser mientras que si tú llevas en las relaciones abiertas perfectas cualquier persona se puede ir en cualquier momento estar con alguien más pero por convicción me quedo y eso para mí es la definición de amor cuando no tienes que estar y ahí te pones bien dice cómo se resuelve la contradicción de sentirte incómodo en tu propio cuerpo por ser masculino además y luego decir debes de quererte a ti mismo tal y cómo eres si es un problema total total yo siempre decía en mis pláticas es que la disforia de género es que la disforia de género es como cuando tú te ves al espejo y si eres anoréxica entonces vas a decir estoy gorda aunque estés flaca y siempre es la disforia no una expresión entre cómo te ves y cómo estás y alguien un día me dijo o sea como entonces así como transicionamos gente trans entonces también tenemos que darle posiciones a mujeres anoréxicas me vuelo los sesos y es es un tema bien complejo en la contradicción existe y se sabe que existe y no te va a mentir que en una situación ideal no no se debería de transicionar en la transición es obligatoria para mí yo descubierto tras mucho tiempo que es un proceso de vanidad está padre quererse tanto que quiero ver lo máximo de mí estas cosas pero sigue siendo de vanidad lo que pasa es que como no se sabe bien y está ahora se está trabajando y es un tema muy postmoderno y nuestro tenemos esta situación donde lo traes pues él solo se trata o los casos más exitosos trans son los que transicionan los que no llegan a una frustración donde es muy complejo quererse entonces yo creo que el dicho es quererte tal y como eres está mal mal aplicado porque nadie se quiere tal y como es si nos quisiéramos tal y como somos ni ropa nos pondríamos siempre intervenimos nuestro cuerpo dieta gimnasio psicólogo amigos siempre hacemos intervenciones tomamos control tuvimos vendería es yo más bien diría que deberías decirte debes de controlar y adueñarte hegemónicamente de tu cuerpo más que debes de aceptar lo que tu cuerpo te da y esa hegemonía tu cuerpo incluye cambiarlo para que seas lo que te dé la regaladísima magana y yo creo que eso sí es la puesta en prensa óscar gonzález dice que él y sus amigos hablan acerca del tema de cómo la ropa los sujetos y maquillaje tal y tal están asignados a género que no deberían no deberían de ser si una falda no es masculina ni femenina entonces qué pasaría si eventualmente en un ideal rompemos tanto los estereotipos de género que se vuelve completamente asexualizado todo lo que te pasaré con el transvestismo pues honestamente el trans viene del latín de atravesar entonces tú estás atravesando lo que te asignaron al nacer te digo algo si tú ya no te asignaron nada al nacer tendrán que atravesar así que sí yo creo que se podría acabar un poquito ahora de decir que no existe y quitar las etiquetas siempre he pensado que es incorrecto deberíamos de aceptar que todos estamos etiquetados pero que aceptemos todas las etiquetas por iguales o sea yo soy muy pro estereotipos pero anti discriminación a mí todo el todo el día usamos estereotipos nos montamos a un taxi el güey de enfrente está sentado en la silla el taxista pues el estereotipo es que ese güey es el taxista sabes y así operamos y le damos órdenes que tal que el güey se pusiera así de porque crees que yo soy taxista o sea dice en algún lugar y esas cosas básicamente implican que nos rompen como como operar no los estereotipos son atajos para operar socialmente para hacer una cantidad de cosas el problema es que a veces a los estereotipos le asignamos discriminación entonces yo creo que más que sean o no sean necesarias deberíamos de aprender a vivir con todas las banderas y todas las etiquetas y todo y demás y que nos den la misma pregunta mar y que cuando es el cumpleo feliz cuando el de mago que tiempo de historia yo nací en 4 de octubre en 1982 y soy porque se puede ser libia y la verdad es que siempre siendo muy feliz por el cumpleaños y tal y tal cuando yo decidí transicionar fue cuando pasé por una serie de eventos un intento suicidio y demás entonces yo despertándome de este intento de suicidio es que digo prefiero vivir mal pensaba que era ir muy mal que no vivir y la verdad es que me gusta mucho pero pero en ese en ese mejor vivir mal y tal y tal yo siento que elegí vivir yo siento que fue un día que dije hoy fue el día que yo tomé la decisión de vivir que normalmente eso se hace todos los días pero en este caso decidí que ese va a ser mi cumpleaños para mí fortuna ese día fue el 10 de mayo que es el día de la madre entonces rara vez se celebra pero se celebra la gente que se ha parecido y la verdad es que me gozó mucho decir el tema que me cambió el cumpleaños porque por ejemplo un día lo cambió en facebook en el año y la gente me lo celebró dos veces amigos que no saben cuándo cumple años no nadie sabe cuando cumple años nadie tú cumples cuando facebook me diga que tú cumples fue muy entretenido ver eso y al sol de hoy pues sí digo que nací el 4 de octubre pero celebro mi cumpleaños el 10 de mayo manuel alejandro molina barajona dice que justo tal cual así como se presentó el vídeo de la negociación para salir del clóset fue como se presentó su salida del clóset y dice que luego y le dijo cuando preguntarnos eres gay y luego es que su papá hizo un drama platicarnos en lo comercial y hoy dice que muere de la risa porque su postura en ese momento fue agresiva ser gay no es malo y punto y dice clásico negociar competitivo y sí exactamente y es que así es la verdad es que yo abogo por tener fortalezas y ser sólido más que por tener como caminos y alamos armando rock se burla de mi señor padre porque dice que la verdad es que me bulea todo el pinche día lo quiero mucho porque me apoya un chingo y me gusta que le juega el tema transparente mi papá un día me regaló una falda y después me muestra las fotos de él probándose la falda es que era para ver si te quedaban y así ok lo quiero mucho mucho amor a mi papá está en twitter como ojefe pastrana en fin yo soy ofelia pastrana los quiero mucho déjenme comentarios y ya se acabó